de la ciudad de Cali para meternos en nuestro conteo regresivo rumbo al Mundial de Brasil 2014. Hoy vamos a recordar el segundo Mundial en el que participó la Selección Colombia, el recordado Italia 90. Luego de 28 años de ausencia de los Mundiales, la Selección Colombia llega a Italia 90, donde el 9 de junio debuta en el Grupo D derrotando a Emiratos Árabes Unidos dos goles a cero con anotaciones de Bernardo Redín y Carlos Valderrama. En el segundo juego, la tricolor, dirigida por Francisco Maturana, perdió 1 a cero ante Yugoslavia. En el tercer partido del grupo, el 19 de junio, Colombia vivió otro de sus grandes momentos en los Mundiales enfrentando a la Selección Alemana, que convirtió en el minuto 89 con Libarsky. Y en el minuto 90, la jugada histórica para la anotación de Freddy Rincón. Colombia clasificó a los octavos de final del Mundial y enfrentó a la Selección de Camerún. El partido se prolongó al extratiempo, periodo en el cual Roger Mila fue el verdugo del combinado nacional con sus dos goles. Uno de ellos en la infortunada jugada del arquero René Higuita, que le significó el triunfo a los africanos dos goles a uno y la despedida de la Selección Colombia del Mundial de Italia 90.